Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, pues como les digo, a ver, ya estamos en esta semana de votaciones de la nueva moneda, no estamos haciendo vídeos de eso porque la verdad para mí no es algo que aporte, sin embargo he visto que bastantes personas y me incluyo hemos experimentado una pérdida de poder y en mi caso por ejemplo también de bonus y pues ya que ha sido masivo lo he investigado un poco, les voy a comentar que al comienzo perdí unos 3 a 4 por ciento, bueno 3 por ciento de bonus, bajé 211,4 creo a 208,6 no sé, no, coma 2 creo, no me acuerdo y bueno como muchos sabrán pues yo documento la, mejor dicho el avance de mi cuenta en mi canal, entonces estuve revisando y dije pero por qué, no, bueno y estaba con 60 y estaba con 68 ph si no me equivoco, no estoy, no estoy muy seguro y luego me mandaron hasta 66 así de golpe, o sea perdí como 2 ph, entonces lo primero que pensé y se me viene a la mente dije bueno hace tiempo ya ha pasado a veces cambian de repente el código cosas así, entonces de repente dije pues no sé qué estarán haciendo y pues antes pasó incluso una vez, no sé si se acuerden que algunos le quitaron poder bastante, estamos hablando de 20, 30 ph y otros se los subieron a, o sea que hubo personas que por un par de días ganaron menos y otros ganaron mucho más, pero en este caso no ha sido así, no ha habido personas que hayan ganado poder, la mayoría o no ha sufrido cambios o ha sufrido cambios, algunos mucho más pues representativos que otros, ahora les comento que yo estoy muy ocupado por mi trabajo, estoy trabajando de 9 de la mañana a 8 de la noche, entonces es súper complicado para mí, pero aún así me di un tiempito y gracias a las personas de barro el fino que me ayudaron ahí también a sacar un poco de las estadísticas y es que me he dado cuenta que al parecer y ahora les voy a explicar mi hipótesis y ojo les voy a explicar mi hipótesis y no quiero por favor que se estén rascando por ahí porque de repente no es algo que aplica para todos, pero pues puede ser información que les aporte y porque no puede ser información que también aplique en su caso o como de repente no, pero por si acaso les doy mi percepción y les doy lo que pienso yo que ha pasado, todo se remonta hace unos días al 7 de noviembre donde nos dijeron hola roleros gracias a sus reportes el equipo ha sido ha sido pues ha podido detectar y arreglar un bug crítico que hacía que muchos jugadores tengan un monto incorrecto de poder, así que el poder podría cambiar en las horas siguientes gracias mucho gracias muchas gracias a muchas gracias a todos nuestros detectives bueno pasó sin mucha sin mucha repercusión este comunicadito y para lo cual yo hace ya que les digo hace un tiempito ustedes como sabrán tenemos nosotros nuestro excel de adquisición que en esta oportunidad ya saben cómo funciona pero no nos vamos a fijar en esto si no nos vamos a fijar sólo en este cuadrito vale lo voy a poner amarillito después lo quito lo vamos a fijar en este cuadro que pucha madre lo vamos a fijar en este cuadro le voy a poner mejor una un borde vale en este cuadro vamos a fijar vale en este caso tú sabes que aquí tú vas a tu pestaña de estadísticas yo la tengo por aquí tú ingresas tus datos cierto pones cuánto bonos tienes cuánto de mineros y pues te te bota tu poder real y así tú calculas la nueva adquisición cuánto cambiará cierto pero en este caso en este caso yo sentía que acá tenía como 2 ph agua por el estilo que era superior lo que tenía entonces incluso incluso sólo pueden ver en los directos lo pueden ver en mis vídeos y créanme que la ignorancia era mía porque yo dije de repente son bonos bonos que se llama temporales que tengo pero si te pones a pensar bueno dije a de repente porque he culminado el evento de del del hielos muertos en un día o de repente porque bueno se me ha juntado con que subió de nivel el pase y la verdad que no le di mucha mucha mucho tiempo analizarlo y seamos sinceros si tienes un poder que te sobra pues la mayoría no dice me están dando de más no entonces la verdad no lo pensé sin embargo había una diferencia ahí y ustedes saben que este excel te debe votar el poder exacto y para eso vamos a hacer un cálculo es más que le vamos a tomar una fotito vale para que sea mucho más aunque no sé cómo el motor está lenta lo que estoy con dos sesiones abiertas pero vamos a ver vale vamos a pegarlo aquí para hacer un cálculo y real time vale entonces sería juegos tengo 398 punto 088 en mineros tengo 21.285 y en bonus tengo 28.284 vale me vota que mi poder debería ser 66.966 ok pero tengo un poquito más de poder acá me vota 67 y cuál es ese poder que tengo vendría a ser este de acá el de el pase que si no me equivoco me deberían quedar unos cuantos días disculpen la lentitud de mi computadora pero estoy con dos sesiones abiertas así que por eso es este de acá es este de acá así que si yo a este poder le sumo más 250 más o menos más o más o menos me vota la cantidad ojo digo más o menos porque tampoco es exacto pero pues tenemos hay unas milésimas milésimas no de diferencia no puedo mover mi mouse creo que se colgó esperemos que haya salido el vídeo bien anyway entonces si te pones a pensar lo que te han quitado no es algo que sea un bug que que te lo voy a devolver en este caso cuadra cierto entonces seamos sinceros a muchas personas nos mole incluso a mí digo pucha yo ya estaba acercado para los 70 sí pero es así es más he visto personas que le han quitado 60 ph 100 ph obviamente a personas muy grandes no pero lo que yo les recomiendo chicos y el y el motivo de este vídeo es para que se den un tiempo calculen tienen esta hojita que es súper sencilla úsenla a su favor vean vean realmente calculen cuánto deberían tener calculen todo al máximo y ojo también las personas que tengan dudas respecto al al bonus vayan a su pestaña de bonus acá en collection y sumen todo su bonus minero por minero y yo por ejemplo me di cuenta que sí que tengo el bonus correcto tenía pues el bonus mal que voy a hacer entonces de repente yo te digo un poco de repente lo que ha pasado porque estas son también habladurías de la gente lo que parece que ha pasado es que con el marketplace a veces ponías a vender un minero y se vendía o no se vendía pero anyway tú no perdías el bonus vale eso es lo que está boceado ahora no hay una no hay una como te digo todavía el juego no se ha pronunciado como tal sin embargo he visto que esto está causando bastante revuelo entonces yo por eso les traigo esta información como les digo yo actualmente no tengo problemas aunque me hayan quitado 2 ph y me hayan quitado 3 por ciento bonos contra mi voluntad bueno igual mi poder cuadra de lo que debería tener así que pues nada es lo que hay entonces chicos hagan sus cálculos vean cómo les va y particularmente yo creo que todo está bien pero de repente no y si es que no está bien es momento de poner tu queja pero primero saca tus cuentas así que nada eso sería todo conmigo y pues nos estamos viendo no sé cuándo pero debería ser de repente el fin de semana que tengo más tiempito o si no no igual el fin de semana nos vemos si o si en un live pero el vídeo no sé cuándo pero anyway ya saben eso sería todo con su amigo piritu gut y espero que este video se haya grabado bien porque si no lo voy a tener que grabar otra vez así que nada eso sería todo y hasta la vida